Urbana Play presenta Resident. Hernán Cataño. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo les va? Soy Hernán Cataño y esto es Resident por Urbana Play 104.3, urbanaplayfm.com. Cada sábado a la medianoche llego con productores de todo el mundo a que escuchen muy buena música. Hoy empezamos el programa con Team Green, We've Been Here Before, Alex Orion, Equin, un revista de GMJ y Mater, Paul Leonard featuring Alum, Arisen Earlier, En Amour, Cause and Affection y Aten Bound y Fede Pace, Instabilis. Bienvenidos a Resident. Hernán Cataño. Cada semana nueva música de todo el mundo. Hernán Cataño. Hernán Cataño. Número. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Resident. Resident. aa ¿vale? Menos o no? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hernán Cataño. Gracias. Urbana Play 104.3 YouTube, suscríbete. Nos vemos. Gracias. 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 Cada semana. Gracias.